Consideramos inaceptable la actitud del exministro Amador en no comparecer este lunes, como se había citado, y él mismo respondió positivamente que nos iba a acompañar en la Comisión de Infraestructura de la Asamblea Legislativa a dar explicaciones, no a nosotros, a los diputados, al país. Él quiere ser candidato a la presidencia y él fue el actor intelectual, según la investigación, de un traje a la medida en la pista del aeropuerto Daniel Oduber Quiroz en Liberia, donde, palabras del presidente de la República, se tuvo un sobreprecio de mil millones de colones y hubo una cantidad de documentos que han demostrado que hubo alteración de los mismos para hacer que esa contratación fuera viable. No entendemos si es que tiene temor, no entendemos cuál es el miedo si él quiere ser precandidato y actuó como exministro de la peor forma, que lo venga y nos explique. Hoy nos quedamos con las manos atadas porque se va, lo vamos a volver a citar y esperaríamos que formalmente venga al país y le dé explicaciones a todos los costarricenses. Unite a Lina y cursa alguno de nuestros programas educativos que te harán tener la mejor oportunidad para la vida. En el Instituto Nacional de Aprendizaje desarrollamos tus competencias y capacidades para la empleabilidad y empresariedad. Más información al teléfono 2210-60-00. Cómo comprar loto en JPS en línea Accede al sitio web www.jpsenlinea.go.cr Inicia sesión con el usuario y la contraseña o utiliza la firma digital. Una vez iniciada la sesión, hace clic en el logo de Loto o elegí la opción desde la barra lateral Compra de Loto. Lo siguiente que debes hacer es seleccionar el sorteo que deseas jugar. Elegí 5 números del doble 0 al 40. O también puedes jugarlo a gallo tapado, haciendo clic en el símbolo del gallo. Y si querés jugar Loto Revancha, solo tienes que activar la casilla Juega Revancha. Y luego haces clic en el botón de Agregar Número. Una vez que tenés todos los números agregados, le das al botón de Pagar. Seleccionas el método de pago de preferencia, ya sea el pago con firma digital o con tarjeta de crédito o débito. En la ventana emergente, rellenas los datos solicitados y haces clic en Pagar. El sistema automáticamente realizará una transacción segura. ¡Y listo! Ya compraste Loto de manera digital. Podés revisar los números que compraste en la pestaña lateral del Loto, haciendo clic en Números Activos si son de sorteos que aún no han sucedido. Y si son de sorteos pasados, puedes verlo en el historial de compras. Junta de Protección Social. Jugar responsablemente. Jugar para hacer el bien.